Los próximos días, 9 y 10 de enero, en la zona continental y la ínsula, respectivamente, las familias isleñas podrán disfrutar del Festival de Reyes Magos, organizada por el gobierno de Quintana Roo a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el Ayuntamiento y el DIF Isla Mujeres. El presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis y su esposa, la presidenta honoraria del DIF, la señora Paola Orico de Carrillo, extendieron una invitación a todos los isleños para acudir con sus hijos y permitirles disfrutar esta importante tradición mexicana con juegos y regalos.